Música Tenemos tres tipos de inyectores o tres generaciones de inyectores en el caso de Bosch En la actualidad estamos trabajando con los inyectores de válvulas solenoides de la primera generación o CR1 Son este tipo Tenemos una segunda generación, la CR2.1 También son inyectores de válvulas solenoides Y tenemos una tercera generación que es el inyector piezoeléctrico Como tal, ella es la tercera generación En la primera generación, la característica más importante del inyector Es que nosotros tenemos en la zona de la válvula solenoide Utilizamos una válvula de bola Aquí en la parte baja de la cabeza del inyector Cuando decimos una válvula de bola, nos referimos a una válvula de tipo Che Utilizando una bolita o una munición Ya en la segunda generación de inyectores Seguimos utilizando la válvula de bola Y ya hay una nueva generación o una nueva versión Donde hemos eliminado la bonita, la válvula de bola Estamos utilizando otro tipo de sistema Otro tipo de tecnología Para lograr la función del inyector En la tercera generación, ya utilizamos un elemento del tipo piezo Ya las características del inyector son diferentes Tanto los componentes internos Como la manera como el inyector funciona ha cambiado Los inyectores de tiempo piezo todavía No tienen un concepto de reparación De ningún tipo Significa que todavía no está liberado Alguna manera de reparar el inyector Ninguna de las partes de mi vida Música Hola que tal amigos de Check Engine Les saluda Óscar Herrera Y como han podido ver en las imágenes que presentamos Antes de esta entrevista Estuvimos en un curso que está ofreciendo Madiniza Acerca de la reparación Y lo que es el mantenimiento del Camon Rail Y los inyectores de diésel Entonces nosotros estuvimos aquí dos días Recibiendo esta clase Y nos encontramos aquí con un caballero Que es parte del Club 4x4 Bestelí Así que lo vemos todo el tiempo en los programas de Check Engine Dando la salida de las carreras y tomando los tiempos Querido amigo ¿Tu nombre completo es? Julio Nelson Tinoco Ok Julio, estuviste conmigo en este curso De principio a fin ¿Qué te pareció el curso? ¿Aprendiste bastante? Bueno, primeramente Gracias a Óscar por la entrevista Y claro que sí Se aprende bastante Principalmente nosotros Pues que estamos en la En la rama De lo que es el laboratorio de inyección En el caso de mi persona Pues tenemos un laboratorio Allá en Estelí Y desde Estelí Venimos hasta aquí a Madiniza Por la invitación Y claro que sí se aprende bastante Cosas que en realidad desconocíamos Pues ahora ya están a la luz Con el cursito que nos Que nos brindó Madiniza Con la oportunidad de De estar aquí en Madiniza Ok, fantástico Pudimos ver Teníamos un profesor Un profesor que es un ingeniero Que conoce perfectamente Lo que está hablando Nos mostró Nos enseñó con una clase teórica Al principio Lo que es El desarme Pieza por pieza Lo que son los inyectores Los tipos de inyectores que hay Sus códigos Cómo los identificamos Y principalmente Luego en la parte práctica Nos enseñaron a utilizar Aparatos como este Que nos muestran El desempeño Del inyector Una vez que lo hemos reparado O lo estamos modificando Me imagino que Tenés muchísimo ahora Para llevar allá Estelí de vuelta A tu taller Así es Y claro que sí Porque este es lo que va a haber De aquí para allá El sistema convencional Pues ahí va a estar Como dicen Pero la novedad es esto Esto es lo que Tenemos que manejar Y si no nos metemos En esto pues No vamos a seguir trabajando En esta rama Nos decía el profesor Que tenemos aquí Aprendizaje 20 años De un sistema Que va a continuar En el mercado Y que vamos a estar viendo Todo este tiempo Es correcto Eso dice Que aproximadamente 20 años Vamos a estar trabajando En este sistema Para que existan Nuevos cambios Ya vamos a Como dicen A meterlos En otro rollo Que cada día Siempre hay cambio En estos sistemas Porque siempre Están pidiendo Que exista menos humo Menos contaminación Y esas cosas Y estos sistemas Tienen que ver Con el poco humo De los vehículos Ok Lo que significa Es que hay muy buena demanda Me contabas Haciendo un pequeño paréntesis Que estás armando Un vehículo nuevo Para los 4x4 Saliendo un poquito Del tema ¿Cómo vas con el vehículo? Pues si Ahí estamos Con una coronela Que la cortamos La hicimos más pequeña Para acomodarla mejor En la pista Y ya Encargamos una suspensión De las buenas Para que Para que soporte Para que soporte El golpe Como dicen las pistas Fantástico O sea que nos vamos a ver En el encuentro centroamericano Entonces Es correcto Esperamos a todos Los amantes del 4x4 Y los motores Allá en Nueva Guinea Va a haber el centroamericano Va a haber gente De Panamá Costa Rica Y de otros países Que están invitados Vamos a reunirlos Allá en Nueva Guinea Y a seguir disfrutando De lo que nos gusta ¿Verdad? Bueno Pasamos de lo que son Los inyectores Dísel A 4x4 Muchísimas gracias Julio Por estar con nosotros Gracias por estar En el curso aquí Y bueno Ahora vamos a continuar Con entrevistados más Y vamos a tener imágenes Gracias Julio La bola Encima de la bolita Tiene una sola caída Es recomendable agarrar la bolita Lo recomendable es tener un buen huevo de pinzas Eso es lo recomendable Un buen huevo de pinzas Y preferiblemente señores Cuidado cuando compren las pinzas Hay pinzas que se las venden de acero barato Hay pinzas que se las venden de acero inoxidable Compranlas en donde se compran los suministros Para odontólogos Las de acero inoxidable no se mandan de pinzas Entonces no se le pegan las bolas Las pinzas baratas que uno compra en cualquier ferretería Se mandan de y sacan Entonces tú agarras la bolita con la pinza Y la bolita está pegada Fíjense cuando tengan dudas ¿Quién tiene una guía? Miren Cuando ustedes tengan dudas sobre la posición de montaje Dejan su guía Miren 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 sobre todo porque la tecnología ahorita es esto, y si no buscamos cómo actualizarnos, no vamos a poder seguir adelante técnicamente. Y por supuesto que vos estás incursionando en lo que son estos, o ya tenés bastante tiempo trabajando en lo que es inyección diésel. Básicamente yo trabajo en mecánica, mecánica en diésel y gasolina, pero me interesa porque ya que el inyector es la base importante en el motor, sobre todo porque ahí queda demostrado la buena o la mala combustión en el vehículo, por lo tanto está de por medio de la contaminación del medio ambiente. Es importante saber a profundidad para poder dar un diagnóstico perfecto y poder hacerle más rentable el vehículo al cliente. Hay que tomar en cuenta que por ejemplo aquí tenemos lo que viene siendo un inyector industrial, lo que utilizan cabezales, lo que utilizan los camiones. Esta pequeña pieza viene una por cada cilindro y se encarga de inyectar lo que es el diésel directamente a cada cilindro de manera independiente, y vimos cómo desarmarlas, cómo diagnosticarlas, y nos dimos cuenta de que pequeñas piezas hacen grandes diferencias en el desempeño del motor. Sí, es algo novedoso, es decir, no teníamos, yo por ejemplo no tenía esa información, y ahora ya la tengo. Entonces, como te vengo diciendo, esto es parte de la actualización de las nuevas tecnologías que se han venido incrementando a lo largo. La mecánica es bien amplia, pero si nosotros no comenzamos a irnos actualizando, no podríamos saber en principio la función de ese inyector. Por lo tanto, si nosotros no tenemos información de la importancia de ese inyector, desde por ahí nosotros estaríamos dando un mal servicio como mecánico a nuestros clientes. Y hay que estar conscientes de que hemos visto a lo largo de este pequeño curso de que desarmar uno de estos inyectores requiere no solo de muchas herramientas que te facilitan el armarlo y desarmarlo, sino también es de bastante precisión. La precisión es la palabra clave a la hora de revisar, de armar y reparar uno de estos inyectores, porque de esta precisión depende luego el desempeño del motor. Sí, es que podemos tener los aparatos más caros, pero si no tenemos la información por medio de la información, nosotros damos la precisión. Entonces, si nosotros ahorita en este curso aprendimos lo que es la información precisa, entonces nosotros podemos dar un buen desempeño y hacer esos cambios en ese pequeño inyector, como tú lo dices, para que den mejor o sea, un buen desempeño o un mal desempeño está en manos de nosotros en base a nuestra experiencia para obtener esos resultados. Pero lo importante que aprendimos aquí es que nosotros podemos hacer esos cambios en esa pieza, aunque parezca imposible. Pero vos y yo ya podemos hacer esos cambios en esa pequeña pieza. Así es. Bueno, mira, vamos. Yo estaba realmente sorprendido porque dentro de un inyector hay muchas piezas, desde piezas muy pequeñas, desde una pequeña, desde una esfera que es bien complicada de ver, que es tan diminuta, que cumple una función importante que puede ser ya sea de material metálico o hasta incluso de cerámica, como bien decir, gracias. Y bueno, hay diferentes tipos de inyectores y cada inyector tiene una numeración diferente. Todos estos inyectores se buscan en una base de datos para conseguir principalmente sus repuestos, porque si no le colocamos el repuesto adecuado, tampoco va a funcionar igual. Y por supuesto, máquinas a veces como estas que tenemos aquí atrás nos ayudan. Por supuesto, son partes importantes porque nos ayudan a calibrar o a saber si estamos bien o estamos mal a la hora de calibrar un inyector. Es importante, pero lo más importante, como te repito, es obtener el conocimiento, porque aquí lo que nos queda a nosotros es hacer una coordinación. El que tiene la máquina no va a venir a nosotros a decirnos está bien la pieza porque él nos dice está bien. A la hora de él ponerme la pieza y dármele todas las tolerancias, como yo tengo el conocimiento, yo le digo no, aquí está malo o aquí está bueno o aquí si pasa, aquí no pasa. Pero cuando no tenemos la información, como se dice vulgarmente, nos pueden dar batazo. En el aspecto de que como no sabemos el funcionamiento, cualquiera nos dice sí, está bueno y a la hora del desempeño en el motor o a la hora de poner la pieza en el vehículo no va a rendir igual. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, esa es la ventaja de tener el conocimiento. En donde nosotros le podemos garantizar a nuestro cliente que la respuesta y el desempeño en su vehículo va a ser preciso. Y eso es lo que buscamos y eso es lo que se busca con estos cursos, darnos esa información para que nosotros la utilicemos como punta de lanza en la reparación y en la verificación de una pieza tan importante de los motores diésel como son estos inyectores. Bueno, muchísimas gracias Hernani por estar con nosotros. Creo que nos vamos a estar viendo en próximos cursos porque Madinisa cada rato da estos cursos interesantes y si quieren más información acerca de ellos, pueden venir aquí al servicio técnico de Bosch o Madinisa para preguntar cuándo son los próximos cursos porque esta es apenas la fase 12, según nos decía el profesor, de lo que son la reparación y la verificación de los inyectores Camorrel. Mientras tanto, yo soy Oscar Herrera, me despido en este episodio desde Madinisa que les agradecemos por habernos invitado hasta aquí y hasta la próxima.